Esta es una milonga, esta es una milonga en Washington y se está escuchando a un cantante muy famoso aquí en Washington no sé si ustedes lo llegan a apreciar, a ver ahí el sonido Please, who is that big singer, who is the name? Fernando Montero Fernando Montero ¿De dónde es ese hombre? De Argentina ¿Y de qué parte de Argentina? ¿Vieron alguna foto de él? Digan, digan algo, ¿qué quiere parecer? Lindísimo, muy sexy la voz La voz sexy Lo felicito Bueno Besitos Ya viste, negro, esto es para vos Este corte nuestro que parece tan grande Este corte nuestro que parece tan grande